Y que esos venezolanos que ahora están en Qatar o que están en Arabia Saudita o que están en México o en Canadá o que están impulsando la industria petrolera de Colombia o de Brasil van a retornar en el año 2003 a Venezuela a asumir el proceso de recuperación de nuestra industria de hidrocarburos para comenzar a producir el gran licuado que este gobierno en Qatar no está poniendo al servicio de ese desarrollo. Porque si queremos reconstruir las autopistas, si queremos evitar que se nos caiga encima la autopista Caracas-La Guaira, si queremos concluir la autopista de Oriente, si queremos darle mantenimiento a los puentes de Bolívar y al puente del lago de Maracaibo, si queremos poner al servicio de la recuperación agrícola y ganadera debe nuestro país la vialidad agrícola, impulsar nuevos sistemas de riego, garantizar políticas de mercadeo para nuestros agricultores y ganaderos. No solo hay que comenzar por entregar la tierra que está en manos del propio gobierno porque el primer terrateniente en Venezuela es el gobierno y si queremos hacer una distribución equitativa de la tierra no hay que asaltarle el conuco a nadie, sino que el gobierno comience a entregar la tierra para los campesinos y los productores venezolanos. Pero también entender que la mejor ayuda a un campesino y un productor es garantizarles tranquilidad y la tranquilidad se deriva del derecho de propiedad, de la seguridad jurídica, del financiamiento oportuno, de la política de precios justos y que hagamos una política de importación en doble sentido, una política de puertos con dos vías, mejor dicho, importar lo que sea conveniente estratégicamente para Venezuela importar respondiendo a las preguntas qué podemos producir, dónde lo podemos producir, cómo lo podemos producir, pero también comenzar a generar un rendimiento en nuestra actividad agropecuaria para abastecer la demanda de rubros esenciales para la alimentación de nuestro pueblo. Y dicho que para poder hacer todo esto, reabrir las escuelas técnicas de Venezuela, comenzar a invertir en programas de investigación en las universidades, para comenzar a hacer unas redes preescolares que hagan de la educación la gran estrategia para el desarrollo de Venezuela, para recuperar nuestro parque industrial, necesitamos recuperar nuestra industria petrolera. Con los recursos del petróleo, abriendo nuestro país a todos esos capitales que quieran apostar a la recuperación económica de Venezuela sin que eso implique soslayar nuestra soberanía, porque tampoco nos vamos a dejar acomplejar con ese discurso, ese discurso engañoso, falso nacionalista, como el de este gobierno que le montó una trampa o quiso montarnos una trampa cuando recientemente los Estados Unidos se limitaron simplemente a hacerles una advertencia. Eso que publicó el editor Coleo en El Nuevo País ya había sido publicado en las primeras páginas de periódicos en Alemania. Lo recogió una revista prestigiosa de Brasil. ¿Cuáles son las andanzas del gobierno de Venezuela con el terrorismo internacional? ¿De cuándo acá viene Chávez a decirnos a nosotros que es que en la CIA o en el Departamento de Estado o en el FBI se decidió que el gobierno de Venezuela le esté regalando 100.000 barriles de petróleo al gobierno de Cuba? ¿Es que acaso los marines de Norteamérica van a los Estados Unidos a buscar los 980.000 barriles de petróleo que el gobierno de Venezuela le viene vendiendo a los Estados Unidos que por cierto es el único cliente que paga de contado? Porque lo demás es regalado como lo que le damos a Cuba como los 130.000 barriles que se distribuyen en los países que suscribieron el Pacto de Caracas u otros están ubicados como negocios entre tinieblas lo que se le manda a China lo que se le manda a Bielorrusia y el gobierno habla de invasión el gobierno habla del riesgo de la soberanía la soberanía se pone en riesgo cuando este es el único gobierno del mundo que paga para que un gobierno extranjero nos invada como estamos financiando la invasión de Cuba hacia Venezuela y eso se va a acabar el año 2013 eso no significa que nosotros nos vamos a aislar de la comunidad internacional no mantendemos nuestras relaciones con Estados Unidos y con Cuba pero una cosa es mantener relaciones y otra cosa es embarcar al país en un proyecto geopolítico personalista y usar el petróleo para domesticar a los gobiernos cuyos países necesitan de ese aporte energético Venezuela siempre fue solidario con nuestros países hermanos pero nunca a cambio de una humillación como la que le han hecho al pueblo dominicano o como le hacen a nuestros amigos del Caribe por eso tenemos que apostar amigas y amigos a la recuperación de nuestras fuentes fundamentales de recursos hoy me decía el periodista pero usted lo veo muy optimista y como no vamos a ser optimista si tenemos petróleo tenemos aluminio tenemos gas tenemos carbón tenemos bauxita lo que nos hace falta es un buen gobierno y Venezuela va a tener un buen gobierno un gobierno de unidad un gobierno de integración nacional un gobierno que se va a dejar guiar por un pacto de gobernabilidad pero es que además es bueno que el mundo lo sepa y lo confirme y lo reconfirme no solamente tenemos petróleo nuestra verdadera riqueza es nuestro pueblo somos un pueblo bueno un pueblo con gente inteligente con gente preparada y de allí que estamos involucrados en este proceso para escoger al candidato presidencial hablo del proyecto de estado y hablo del proyecto de gobierno de la educación como la llave de oro para abrir la puerta hacia el desarrollo el petróleo como palanca para recuperar nuestras carreteras nuestras fuentes energéticas para invertir en la base de una educación con calidad para rehacer nuestros servicios hospitalarios que están caotizados de esa seguridad y de esa confianza con la que vamos a traer no solo a gente como ustedes que deben retornar a Venezuela sino a quienes quieran compartir con nosotros los riesgos para que hagamos esa economía más competitiva pero al lado de esos dos proyectos amigas amigos está el proyecto de sociedad tenemos que rehacer el tejido moral de Venezuela al país lo están saqueando en estos años de gobierno nosotros tenemos que demostrar que nos anima la única intención de servirle a Venezuela y no de cambiar los sacos por otros nuestro problema no es solo económico el problema no es solo el de la moneda que está devaluada el drama que vivimos no tiene que ver únicamente con el problema de la crisis de las policías sino la crisis de una sociedad la crisis de valores la tarea de recuperar las buenas y mejores costumbres he hablado de la escuela he hablado de la universidad pero también tenemos que hablar de la familia yo soy de un pueblo y como he dicho fui un niño pobre pero feliz lo que soy se lo debo a la democracia venezolana a mi familia a mis amigas a mis amigos y he puesto como ejemplo para explicar lo que quiero significar que cuando yo llegaba a mi casa con un lápiz o un borrador o un sacapunta que mi madre no tenía inventariado como parte de mi bulto o de mi morral me sometían prácticamente a un interrogatorio si tienes ese lápiz quien se lo prestó devuélvalo y de las gracias pues viene aquí gente que llega a su casa con un celular con un carro nuevo aquí hay gente que de la noche a la mañana se mudan del barrio para mansiones aquí hay gente que cambia su manera de vivir y con esas desviaciones de una u otra forma se han venido interfiriendo los sueños de quienes lucharon por nuestra libertad y por nuestra democracia y aquí que nuestra responsabilidad es también de orden social de orden económico más que de orden no solo de orden económico esa sociedad responsable un pueblo que tiene que sustituir la apatía por el entusiasmo la responsabilidad por la indolencia la mística por el pragmatismo desbordado la ética tiene mucho que ver con esto la ética para que el trabajador cumpla con su horario la ética para que el comerciante entienda que habrá un gobierno que va a garantizar sus apuestas sus inversiones pero que tiene que haber también voluntad para que las ganancias no sean desbordadas por las ambiciones que también son desbordadas por eso por eso amigas amigos cuando decía aquí Pedro que Rafael siente que está como en Monaga yo me siento en Venezuela porque donde hay un corazón de un venezolano palpitante yo siento el gloria al bravo pueblo es cierto en Venezuela porque ustedes son parte de Venezuela yo tenía que ver para los lados allí le agarraba la mano a Misi mientras escuchamos el gloria al bravo pueblo porque uno no puede dejar de conmoverse y sobre todo de pensar en ustedes créanme que los pienso a diario y lucho y defiendo a diario la hazaña que ustedes están cumpliendo porque ustedes algún día nos van a contar cómo se describe el dolor de la patria ausente yo me recibiría las torturas que están ocurriendo en nuestro pueblo pero ustedes están sufriendo una tortura también no amanecer en Venezuela no acostarse en Venezuela los que no pueden pedirle a diario la bendición a sus seres queridos los que no han podido ir a darle el adiós a sus padres amados como ocurrió con Edgar pero todo eso va a ser reivindicado por eso les digo arriba libertad que la libertad y el sueño de la libertad de Venezuela y de la recuperación de su democracia vuele alto como sé que está alta la moral de cada uno de ustedes que este pueblo ante la crisis no se rinde que esta crisis no nos asusta sino que más bien es un desafío que aceptamos para demostrar de cuál tamaño es el talento de todos los venezolanos que nosotros vamos a trabajar para ganar pero quiero asegurarles que así como estamos organizando al pueblo para que salga a votar en el día que se fije la selección del nuevo presidente de Venezuela también estamos organizando al pueblo para que salga a defender ese voto como la madre defiende a su hijo hasta que su poste que nuestra obligación fundamental es salir a votar y que el presidente de la república esté consciente que sólo el desconocimiento de esa voluntad popular obligará a este pueblo a tomar las calles y los centros de votación como nos lo permite nuestro sistema jurídico nuestra constitución nacional para defender esa victoria que tengamos confianza y sé por qué lo digo que la inmensa mayoría de los integrantes de la fuerza armada nacional no nos van a apuntar con sus fusiles que la mayoría de la fuerza armada nacional estará presta a hacer respetar la voluntad soberana de todos los venezolanos en ese proceso electoral el presidente de la república tiene que estar mentalmente preparado para entregar el poder que no estará un día más allá del límite establecido por las leyes de Venezuela ese es el compromiso que estamos asumiendo con ustedes y sé que ustedes serán copartícipes de este esfuerzo que tenemos que luchar para que se garantice la inscripción de todos los venezolanos que están en el exterior y que tenemos que desde ya les digo con entusiasmo y con muchas razones de peso con mucha convicción que vayan poco a poco en estos meses haciendo sus maletas porque los vamos a recibir con los brazos abiertos en el aeropuerto de nuestro pueblo que Dios los bendiga muchísimas gracias por habernos acompañado de la orden para responder las preguntas que ustedes tengan abiertas en el lado gracias